Pasaron los años y yo no sabía Cuanto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias Que siempre le hacías antes de dormir Amor que ironía, tu fuiste tan mía Y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me roban la calma, la siento perdida No puedo negarte, eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi fe está perdida No puedo negarte Que eres fruta prohibida Amor que ironía, tu fuiste tan mía Y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida No puedo negarte, eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi fe está perdida No puedo negarte, eres fruta prohibida Hoy que puedes acompañarme con el amigo Estran принципas